Bueno, tenemos que la presentadora colombiana Laura Acuña es una de las caras más destacadas de la televisión nacional y también una de las modelos de larga trayectoria. Recientemente, la bumanguesa habló sobre algo que le aqueja desde hace algún tiempo. A través de sus redes sociales, con más de 4,1 millones de seguidores, mencionó uno de los problemas que más le molestan e incluso le aterran. En un video, la presentadora mostró que en su cuero cabelludo tiene algunos huecos que son notorios cuando se recoge el cabello, algo que le ha generado mucha inconformidad con su físico.